¡Vamos a la crama! ¡Vamos! ¡Hoy arrancamos el programa! ¡Sí, arrancamos! ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien! Bueno, me alegro. Y esta es la historia de una señorita que se quiere casar, pero le tenía miedo a los hombres, porque le habían hablado del tema del tamaño, le dijeron, mirá, los hombres tienen un bicho que es de temer. Así le habían dicho a la señorita, los hombres tienen un bicho que es de temer. Sí, que alguno es muy grandote y es peligroso. Entonces salta una amiga y le dice, mirá, no, vos tenés que hacer una cosa, tomar la precaución de mirarle el zapato, porque según el tamaño del zapato, es el tamaño del bicho. Sí, señor Marcelo. Ahí está. ¿Cuánto calzás, Marcelo? Yo calzo 45 y medio. ¡Muy bien! ¡Bravo! ¡Yupi! Bueno, y se va a buscar novio. Y a la cara, ¿cuánto calza? ¡Vamos, vamos! ¡No, que viva la joda! ¡Vamos! Y se va a buscar novio y está en el boliche. Entonces está ahí parada y viene uno a sacarla. Baila, señorita, la mira, le mira al timbo, dos canoas. No, tomate la, estoy cansada. Fuera, fuera, fuera. Viene otro a sacarla, baila, señorita, mira, dos tablas de esquí. Podría dormir parado. ¡No, fuera! ¡No, no, 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 no quiero, no quiero! Viene uno, baila, señorita, mira, así. ¡Así, Marce! Dice, genial, sos el hombre de mi vida, me caso. ¡Pum, se lo llevó! Sí, de una. Viva la joda y estaba apurada, pobrecita, tanto tiempo buscando. Se casa, fiesta, llegan a la habitación. El flaco se saca a los timbos, efectivamente, así era la patita. ¡Yupi! Se baja la lompa. Marce, no era un bicho, era Godzilla. Para darle una idea, había entrado hasta la ventana y de ahí, sin moverse, cerró la puerta. ¡Clang! La mina entró en shock, empezó. ¡Ah! 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 Y el flaco le dice, bueno, no pasa nada. Así gritaba yo el día que el tren me agarró los pies, flaca. ¡Ah, no! ¡Ah! 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 CC por Antarctica Films Argentina